El pelotero dominicano Robinson Cano en las últimas horas volvió a hacer noticia y no de la manera que quizás muchos esperaban, que era anunciando su retiro o firmando un contrato de grandes ligas. No, nada de eso, aunque antes de haber firmado con los padres de San Diego, había un aproximado nueve equipos de las mayores con interés por el pelotero. Algo que había confirmado su propio padre cuando el jugador se encontraba como agente libre practicando en San Pedro de Macorís tras ser liberado por el equipo de Queens. Pues al parecer, esos equipos desistieron del jugador dominicano, siendo esto posiblemente tras haber colocado los números que registró con los padres de San Diego antes de que el equipo lo enviara a AAA y decidiera irse a la agencia libre. Pues luego de batear 195 con los Pets y 0-91 con los padres, era esperarse que ningún otro conjunto se interesara por Cano. Pues ahora, según varias fuentes, tras ningún equipo de grandes ligas ofertarle un espacio en su roster, el dominicano regresó nuevamente con San Diego. Pero esta vez, firmando un contrato de ligas menores y siendo enviado a AAA el paso, donde se espera que logre volver a retomar su ritmo para poder formar parte de la escuadra californiana. No solo con su ofensiva, sino también con la veteranía y experiencia que ha logrado adquirir con sus 39 años y las 17 temporadas que ha logrado jugar en el mejor béisbol del mundo. En donde ha sido ganador de 5 vates de plata, 2 guantes de oro y 8 invitaciones al juego de estrella. Tras la noticia, los comentarios como es de costumbre no pudieron faltar. Entre ellos, los que lo animan al retiro y que le manifiestan que su tiempo en MLB ya pasó, como los que apuestan a que el veterano segunda base puede seguir rindiendo en un equipo de grandes ligas. Cano estará cumpliendo 40 años en octubre, además de que perdió más de una temporada por sus problemas con los esteroides. Continuar como pelotero de las grandes ligas en esta temporada aún es su prioridad. ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Mario Primoreta y esto fue Infantry Sport. Hasta la próxima. ¡Gracias!